Hola, mi nombre es María José y esta es mi audición para la voz Kids. Y me da tus besos, mi Señor, quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte a toda gloria, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Te adoraré cantando, aleluya. Aleluya, 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 aleluya.